Y de ninguna manera podemos señalar a Piqué como responsables brutalmente injusto. A raíz del estreno del tema acróstico que protagonizan los hijos de Shakira, en redes sociales se han producido opiniones divididas, aunque casi el 80% del público tuvo gran aceptación por el desgarrador tema. Sin embargo, no faltó el hate como bien lo externó el programa Sale el Sol, donde uno de sus conductores desaprobó que Shakira se haya colgado de sus hijos para aumentar sus ganancias. Estaba utilizando a un niño, lo cual no es válido de ninguna manera, ni tiene justificaciones. Y no le bastó con eso, sino que además minimizó el trabajo de la cantante, el cual también fue autoría de sus hijos. Esta canción, la cual es definitivamente mediocre, no ofrece nada innovador, es un tema del montón. El comunicador en sus cinco sentidos alega que el éxito que está teniendo el tema acróstico se debe solo a la aparición de Milán y Sasha, cuando fue evidente que los temas anteriores de la cantante no han necesitado a sus hijos para brillar por sí solos. Ha tenido tanto éxito, tantas reproducciones, ¿por qué? Porque sale este charla. Lo cierto es que este tema, así como los demás, fueron dardos directitos a Piqué, y sí es verdad que el escándalo de su separación le dio más recepción, pero el mérito de componer y hacer canciones de su dolor es solo de ella y eso es arte. Todos estamos viviendo el duelo de Shakira a través de sus temas y es un hecho que esto tiene para rato. Por cierto, según informe, se dice que el tema Copa Vacía se vio retrasado debido a que querían darle prioridad a las canciones que ya hemos visto estrenarse, para cerrar con Broche de Oro con Manuel Turizo y el besote que disfrutaron durante el videoclip. Pero bueno, antes de irme, te invito a que te enteres cómo Galilea Montijo le mira el paquetazo a su novio y se vuelve viral. Aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!